Cumpliendo directrices de la directora encargada, Yolanda Martínez, funcionarios de Corpo Cesar en cabeza del jefe de la oficina jurídica, Pablo Emilio Becerra, se desplazaron al corregimiento de Aguas Blancas, zona rural de Valledupar, para constatar el funcionamiento ilegal de dos minas de explotación de material de arrastre a la altura del río Pesquería, que fueron inmediatamente cerradas por incumplimiento a la medida preventiva que había sido impuesta por la corporación. La visita se realizó en compañía de miembros del Ejército Nacional con los que, conjuntamente, se realizaron labores de verificación y se encontró en flagrancia a varias personas realizando esta actividad ilegal, por lo que se tomó la medida de incautar los elementos que se estaban utilizando, entre ellos una retroexcavadora, la cual tiene una medida preventiva contemplada en la Ley 1333 de 2009, igualmente en la finca Campo Fresco, ubicada en inmediaciones del mismo corregimiento, se impuso medida preventiva, consistente en sellamiento, debido a que se encontró una trituradora y la remoción de capa vegetal, sin la debida sustentabilidad de los permisos ambientales para ejercer esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!